Muy bien, ahora sí. Pensé que, además de agradecer la atención que ha tenido esta conferencia de prensa, convocada con motivo de que legisladoras, senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios en la República, entre otros nuestra compañera senadora, y voy a leer los nombres, Marteliana García Gómez, María Cristina Díaz Salazar, Fernando Yúnez Marcos, Mariana Gómez del Campo, Armando Rios Piter, Enrique Burrus García y María Pilar Ortega Martínez, vamos a dar el aval a una iniciativa ciudadana para crear el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. Esta iniciativa fue elaborada y promovida por distintas organizaciones de la sociedad civil como institución RENACE, que nos acompaña esta mañana, la Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC, el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Cauce Ciudadano, el Centro de Colaboración Cívica, distintos expertos en la materia como el maestro Carlos Ríos Espinosa, el doctor Daniel González, el doctor Carlos Tífer, la maestra María Malto Rodríguez, el maestro Alejandro González Antonio, la maestra Susana Camacho Maciel y la licenciada Cristina Reyes Ortiz, con observaciones de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y UNICEF México. Hay que recordar que el 3 de junio de 2015 se publicó la Reforma Constitucional a los artículos 18 y 73 constitucionales que establecen la facultad del Congreso para expedir la legislación única procedimental en materia de justicia penal para adolescentes y en el artículo segundo transitorio de esta reforma se estableció con toda precisión que esta legislación deberá emitirse en un plazo de 180 días naturales, los cuales se cumplen el próximo 30 de diciembre. Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan nos han buscado y solicitado a las senadoras y senadores que pudiéramos asumir como propia y promover esta iniciativa ciudadana, dando nuestro aval cumpliendo con los requisitos procedimentales dentro del Senado de la República para que inicie su proceso de dictamen, la presentamos el día de hoy. Con este código se pretende unificar los procedimientos a los que son sometidos los adolescentes en conflicto con la ley, al mismo tiempo que se busca garantizar respeto a los principios del sistema integral de justicia para adolescentes, los derechos de las personas adolescentes y de las víctimas, generar mecanismos para lograr la reinserción de la integración social y familiar de las personas adolescentes de manera exitosa y que permita disminuir la incidencia delictiva. Hay otra iniciativa que presentó la senadora Angélica de la Peña respecto a la creación de una ley de justicia penal que evidentemente tendrán que discutirse y dictaminarse en conjunto. Hoy en la mañana tuve una amplia conversación con la senadora, que además tiene muy buena exposición y ha tenido ya acercamiento y comunicación con las organizaciones que promueven esta iniciativa y esperamos que podamos concurrir todos en una legislación, no solamente que logre el consenso dentro del Senado de la República y posteriormente en la Cámara de los Diputados, sino que dé satisfacción a una preocupación, a un fenómeno social grave que caracteriza a nuestro país, que es no solamente insuficiente, sino también discriminatoria, forma en que se imparte justicia para los jóvenes en nuestro país. Yo iba a pedirle a la senadora Marco Tagli que nos sea el favor de complementar la introducción e ir conduciendo esta conferencia de prensa. Muchas gracias.